Música Pulsa Z para ver al jugador en esta actividad ¿Qué? ¿Ya vas a conducir tú, tío? No ¿Cómo que no? Si estás tú conduciendo Espera, espera, espera Ya que tengo el coche ahí Vamos a botarnos en el coche, guay Que está blindado Creo que hay que ir en este Ah, ¿sí? No deja bajarse, tío No deja bajarse, somos unos putos no ladrones de mierda, tío Menudo coche de mierda que tenemos Ya te digo Es un Dacia Logan Por lo menos Tienes un poco de pelo conduciendo tú, ¿no? ¿Un poco? Un poco tienes, sí Un poco profesional ¿Le estás escuchando al tío? ¿Le estás haciendo caso? Pues no Vale, vale Mira que raja Cojo estos huevos, tío Ya, eh Sí, 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 sí Bla, 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 bla Joder ¿Qué coño me cuentas tu vida, colega? Arcagen, los tuyos serán con tus instanques Pero los coches los lleva muy mal, eh ¿Pero qué dices? ¿Pero qué casa tienes? Joder Aparcado Que sí, que sí, que sí ¿Qué es lo que tú digas? Venga, la situación es la que queremos atracar Venga, 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 queremos sangre, sangre, sangre Queremos la número 4, dijo Queremos la número 4, dijo Ala, venga, venga, venga ¿Y ahora qué? Pues no lo sé, a ver qué me marca, eh Hay que volver Vamos a la fábrica Testel Que vamos a hacer un tour por todos los santos, tío Paseando al cojo estos huevos No puedo disparar ni nada, tío Guía de la señal al puerto de salida Pulsa para activar la señal No sé lo que hay que hacer aquí, tío Me pone, lleva a Lester a su fábrica Así que vamos a llevarla, eh Vale, 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 ya lo entiendo, ya lo entiendo Ya lo entiendo, creo que es por aquí Sí, lo tengo Segurito completado, lo pillé, lo pillé Tardé 3 veces ¿El qué, el qué? Que estoy haciendo aquí unas cositas Unos hackeos Pues se puede dar a quedarse en el vídeo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Calla, coño! ¡Torpe soy, Dios! Es que tú tienes que ir haciendo algo mientras... ¡Sí! Estoy aquí con la mierda esta Venga, ya está, otro hecho Venga, más ¡Poño! ¿Tú qué vas? ¿Conduciendo mientras no me mates, eh? Sí, sí, voy conduciendo Pues yo estoy aquí hackeando Ah, mira, qué curioso Estoy jugando como si fuera una máquina de estas de marcha nietos a las antiguas Yo estoy llevando a Lester a su casa Haciendo voluntad ¿Más? ¿Más? Ya está, ya está, ya está Ya estoy con el coche otra vez A veces me da unos bajones de GPS, tío En ciudad, sobre todo Tenéis que... Perdonad si yo veis el vídeo Pero es que no he conseguido hacerlo mejor Mi ordenador Como un poco así Joder Un puto estilóncito de los cojones Me están tocando los huevos, tío Ahí vamos, ahí vamos Tres muertos, dos seriglos y una preñada embarazada Eres un poco peligroso, tío Ahora sí Venga, bájate, tío Debo estar usando mi cano Nice to meet you Subo al Granger ¿Qué pasa? ¿No podemos subir en otro coche? A este, ¿no? Es este, es este O no, hay que subir a este ¡Ah, no! Hay que subir a este Espera, conduce tú SM, SMC, corvo ¿Por qué está agachado este? Pero sácate Si me voy a conduce tú Y te pones tú en el sitio Ahí va Monta ¡Venga! Mi madre, vaya tanque esto Apaga la rueda para escuchar a alguien Yo no tengo la rueda apagada ya Vaya tanque, tío Esto no se mueve Esto no anda, tío Vamos, esto frenará Con lo que pesa ¿Estás leyendo tú? Yo no estoy leyendo, estoy conduciendo No, no, yo tampoco Al de la moto ¡Pum! Si pensaba que se iba a parar A quitarme Madre mía ¿Qué pasa? Que me da unos tironcitos esto Me cago en la puta de su madre, tío A veces Al garaje, a mi garaje Al taller, me dice aquí, pero bueno Entramos Vale Vale Prepárate, has completado una misión preparatoria Preparatoria Creo que ya estamos preparados Misión preparatoria superada, pero no una tonta Corvo oro, al caja el platino ¿Por qué? Si no hemos hecho nada, tío Nada, nada de nada ¡Eso vino del nivel! Ya soy un mierdas de nivel 4 ¡Eso vino del nivel! ¡Ya soy un mierdas de nivel 4! ¡Andale! Ok, ok, ok Y la pava esa, ¿quién es? ¿A todo esto? Esta nos la vamos a tirar después ¿Que se me ha colado en casa? Si, que después Esta es la puta, joder Está tatuada, es el colega tuya Si, tío, pero la tendré que invitar a mi casa antes Si, se ha colado Se ha invitado sola, tío, con el cojo Si, 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 desde luego Se ha acoplao, ha dicho Con el cojo, esta quiere, esta quiere, esta quiere Jalaves Bien, 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 bien Está ahí, se lo voy a poner ahí Bien, 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 bien Venga, déjate de rollo Este tío, mira que raja, joder Está río, eh El colega Mira que raja este tío Y es feo de cojones, eh Uy, ya te digo A ver, chorba Pon las fotos, ya ¿Esta que es? ¿Esta que es? ¿La primera misión? ¿Esta es la primera misión? ¿Esta es el primer golpe? Si Vale, pues así por lo menos empezamos por orden A ver Vais a robar solo una banda coreana Y dejar el resto en su puesto Esto ya está listo Hay que ir a poner el cojo Hay que ir a poner el cojo Deberías ser metodico Esto no es solo un... Dumb crime Que sí, que sí, tío Que pesado el chorbo, tío Aquí hay un elemento de eso, ¿eh? Y cuando tienes el cojo Vamos a volver aquí y hablar de los bancos Pues nada, tenemos que ir a... A robar un coche Sí Tenemos que ir a robar un coche Hay que pagar el golpe, tú Vale Espera que el líder termine la presentación de esta onda de misión preparatoria Muy bien Pues a la líder Líder Líder